Bueno, a continuación, ahora sí, vamos a presentar la última exposición. La hermana Getria María está con nosotros hoy y ella preparó en su país un video donde los diferentes matrimonios de la dirección general, también son asesores, cuentan de qué forma realiza su trabajo. Pasado el video, la hermana nos compartirá cómo ha sido para ella el poder delegar y compartir su trabajo con matrimonios en un mismo nivel. Bienvenidos al taller Dar Forma y Liderar el Movimiento Sinodalmente por el movimiento de Schoenstatt, Hungría, Familias para Familias. El movimiento húngaro tiene ya 39 años y está dirigido desde hace 15 años por un equipo de familias en colaboración con una hermana de María. La oficina central está formada por seis personas y una hermana de María. Los campos de trabajo están bien divididos y delimitados en cuanto a la autoridad para la toma de decisiones. En Hungría, la pareja Peter y Úrsula Torok y la hermana Gertrude María tienen en conjunto la dirección del movimiento. Somos Peter y Úrsula Torok de Hungría, el matrimonio líder del movimiento de Schoenstatt, Húngaro. Junto con la hermana Gertrude María, hemos recibido el encargo de liderazgo y la responsabilidad por el movimiento en un mandato de tres años. Trabajamos con un círculo de liderazgo con parejas a las que se le han asignado áreas de responsabilidad independientes. Somos responsables de unir y conjugar su trabajo. Hemos tratado de seleccionar a las parejas para que tengan una tarea medida y puedan trabajar juntos. En nuestras reuniones de liderazgo, tenemos muy presente que el Padre Kentenich es nuestro verdadero líder. Nos dirigimos a él al comienzo de cada reunión de dirigentes y tradicionalmente empezamos la reunión con una lectura de algún texto del Padre. Cuando iniciamos nuestro trabajo en conjunto, buscamos un ideal común para este círculo de dirigentes. El ideal del actual círculo de dirigentes es herramientas. Somos las herramientas del Padre Kentenich para la vida de las familias húngaras. Este nombre también es un juego de palabras en húngaro. Empieza con la letra SZ, que es también como comienza la palabra corazón. Queremos dirigir de corazón a corazón. Nuestra forma de trabajar que aprendimos de Robert y Rita Godin es que los líderes hablan mucho entre ellos. Comparten sus pensamientos y sus sentimientos. Comparten cómo perciben las corrientes, las situaciones y los acontecimientos que influyen en todo el movimiento. Tras las conversaciones, tomamos decisiones de forma independiente para nuestro ámbito de responsabilidad. Esto significa que confiamos los unos en los otros. Y que el ambiente de liderazgo es cariñoso, generoso y confiado. Estamos agradecidos a la Virgen por las gracias que nos da en nuestro trabajo como líderes, las gracias de la tarea. Morton y Rita Bodo, Coordinadores de Comunicaciones y Publicaciones Shonsa Dungria. En la familia de Shonsa Dungara hay, gracias a Dios, muchas familias cuyos corazones han sido tan tocados por la Mater, que han dicho sí a la invitación de ser sus colaboradores, de trabajar como colaboradores de la Mater en el movimiento y para el movimiento. También nosotros estamos muy agradecidos a la Virgen y hemos aceptado la invitación de ser responsables de la coordinación de las comunicaciones y publicaciones durante este mandato. Entre otras cosas, dirigimos el equipo de traducción en el que, con el compromiso y ayuda de varios matrimonios, se traducen del alemán al húngaro, textos del padre Kentenich. Dirigimos el equipo a pesar que ninguno de los dos habla alemán. Esto demuestra que Dios nos llama a las personas capaces. Una de estas publicaciones es el folleto del trabajo del año. El primer paso de la elaboración de este cuaderno es que las familias busquen el lema anual en la jornada anual. A continuación, algunas familias desarrollan y presentan algunos temas en un equipo de trabajo. Cada miembro del equipo enriquece el tema y el material. La elaboración en cada caso se basa en el pensamiento del padre Kentenich y también muestra ejemplos de su vida. Las parejas que escriben cada una un capítulo sobre un tema redactan el texto final después de esta reunión de equipo. Una pareja corrige el texto y la otra revisa el contenido y el lenguaje. Por último, el texto se transmite a la pareja que se encarga de editar el folleto y enviarlo a la imprenta. Y al principio del verano tenemos lista esta ayuda para el trabajo familiar. Que se entrega a todos los matrimonios que vienen a las jornadas de semana, donde escuchan charlas de matrimonios. Todos ellos pueden llevarse este folleto a casa y trabajar con este mensualmente en sus reuniones de grupos de matrimonios. Y al fin y al cabo, el trabajo más importante se hace en la vida cotidiana, también con la ayuda de este folleto. Que ha surgido gracias al trabajo sacrificado de muchas familias. Estos son Andrea y Tlazdo Radha. Son los responsables de casi 15 jornadas de semana de las familias. Para cada jornada se buscan dos familias ponentes conferencistas y una familia acompañante. Esto significa un sinfín de llamadas telefónicas durante el año. Prácticamente no pasa un día sin que se hable de Shonstad y de las jornadas. La comunicación es clave para esta tarea. Llegamos a casi 200 familias con nuestras jornadas de las familias. Cada año hay tres jornadas para las familias que inician. El movimiento crece constantemente. Por eso, este año también ampliaremos nuestro centro de Shonstad para que se puedan realizar dos jornadas simultáneamente. Balin y Ana Satbo, responsables de formación continua. También tenemos la llamada pequeña Universidad Kentenic. El primer curso duró cinco años, el segundo tres. Los participantes abordan la vida del padre Kentenic al principio y luego sus textos. Nos reunimos cinco o seis veces al año donde juntos repasamos los textos como una lectura del padre. Mientras tanto, cada pareja trabaja de forma independiente en casa con los textos que se les envían. La pequeña Universidad Kentenic es una universidad de la vida. El objetivo principal es integrar los valores reconocidos en nuestra vida. En primer plano, esto es más importante que los conocimientos teóricos. Como conclusión, cada pareja escribe una tesis. Actualmente existe una comunidad de conferencistas. Nos reunimos tres veces al año e intercambiamos diferentes experiencias. ¿Cómo es una ronda de cosecha ideal? ¿Cómo podemos llegar al corazón de los oyentes? ¿Cómo debemos dirigirnos a las familias más tínidas durante la reunión? ¿Qué hacemos con las familias problemáticas? ¿Dónde está la diferencia? Recibimos mucha información sobre la vida familiar ideal, pero queremos transmitir el punto de vista del padre. También damos lecturas al padre, rezamos juntos y nos esforzamos por profundizar en la espiritualidad de Schoenstatt. Judith y Lassi Remengi dirigen a los miembros de la liga que en Hungría llamamos apóstoles. Les saludamos a todos. Somos el matrimonio gemengi Judith y Lassi. Judith es profesora de inglés en un instituto. Lassi es licenciado en ingeniería mecánica, pero trabaja como programador web. Vivimos en el suburbio de Budapets, la capital de Hungría. En el 2020 fuimos nombrados en el equipo de liderazgo del movimiento de Schoenstatt de Hungría como la primera familia de la liga que no pertenece a la Federación de Familias de Schoenstatt. Somos responsables de las regiones del movimiento de familias. Intentamos estar en contacto con los líderes de las regiones y las diócesis, lo que se hizo mucho más difícil por la pandemia. En el 2021 visitamos las regiones y las diócesis en el marco de un viaje de ida y vuelta durante el cual pudimos conocer personalmente a la mayoría de los responsables. En enero de este año estaba previsto un encuentro de los responsables regionales en Obudabar, el centro de Schoenstatt d'Húngaro, pero tampoco fue posible a causa de la pandemia, así que sustituimos la reunión presencial por cuatro sesiones en línea. Tenemos previsto llevar estas conversaciones a una reunión presencial en Obudabar a finales de mayo. Basándonos en nuestro intercambio de experiencias, nos gustaría aclarar y concretar las tareas de los líderes regionales en una especie de jornada anual. Tomás y Susana Ter son los responsables de nuestro pequeño centro de Schoenstatt en Budapest. Acompañan a la juventud masculina y Tamás es el presidente de la Asociación de Budapest. Somos Schoenstatt Hungría, familias para familias. Muchas gracias por la ayuda que podíamos presentar este video en español. ¿Se escuché? ¿Ya? Ok. Algunas palabras. Junto con Peter y Orsi Torek, soy la directora de Movimiento en Hungría. En nuestra cooperación me parece importante y eficaz que cada uno de nosotros contribuya con sus fortalezas y sus competencias. Considero que mi tarea es fortalecer la corriente espiritual, corriente de vida, estar en buen contacto con los líderes y con la gente de nuestro movimiento, y llegar a la gente con el corazón y guiarla con el corazón. Sobre todo, discutimos las decisiones de personal entre nosotros. Esta cooperación solo es posible sobre la base de una gran confianza mutua y la voluntad de enriquecerse con sus fortalezas de cada uno y cubrir y compensar los errores y debilidades de la otra persona. Siempre me siento muy enriquecido por mi trabajo en Hungría. Estoy muy agradecido a Dios y a la Mater por haber podido trabajar allí desde hace 17 años. El padre Tilman Vela me ha invitado. Muchas gracias. Gracias.